Parece un paraíso, un destino de ensueño, pero en ese preciso lugar es donde ocurrió uno de los episodios más terroríficos de Estados Unidos y del mundo en general. Estamos hablando de la isla de Jeffrey Epstein, un delincuente sexual condenado por prostituir a menores de edad. En 2019 Epstein fue acusado de reclutar, preparar y abusar de jóvenes menores, en algunos casos de 14 años, entre el año 1994 y 2004. La investigación comenzó justo un año después, en 2005, cuando los padres de una niña de 14 años acudieron a la policía de Palm Beach, en Florida, para denunciarlo por abusos sexuales. El caso saltó de la Fiscalía del Distrito de Florida a la Fiscalía General, donde mediante un acuerdo Epstein se declaró culpable de abuso sexual. Sin embargo, el caso dio el salto al FBI y en 2019 fue arrestado por tráfico sexual de menores. El juicio jamás se celebró, ya que Epstein apareció muerto en su celda un mes después de su detención. La investigación concluyó que el fallecimiento se debía a un ahorcamiento, pero desde el inicio las dudas sobre esta versión siempre han estado presentes. Al igual que las hay sobre este caso en general, lo que se sabe es que Epstein no actuó solo. Gislaine Maxwell le ayudó. Es hija de un magnate editorial británico y expareja de Epstein. Ella le ayudaba a conocer gente de la alta sociedad. ¿Para qué? Aquí es donde empieza lo terrorífico. Epstein no era el único que abusaba de menores. La semana pasada se levantó el secreto de sumario de más de 900 páginas de documentos. Aunque todavía se están analizando, esos documentos recogen testimonios de víctimas de Epstein y, atención, varios nombres de abusadores que podrían involucrar a personalidades del mundo de la política o del espectáculo. Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, aparece en esos temidos documentos. La testigo relata cómo le conoció y lo que le dijo Epstein sobre él, que le gustaban las niñas muy jóvenes. Otro de los nombres más mencionados es el del Príncipe Andrés, el hijo de la ya fallecida reina Isabel II de Inglaterra. Su nombre aparece más de 70 veces y en una de ellas un testigo desvela cómo abusó tocándole. Pero analizando este documento se puede leer que a la isla de Epstein acudió un presidente español. Las víctimas no han podido decir ningún nombre, pero sí su descripción. Alto, de pelo oscuro y por aquel entonces tenía unos 40 años. Otros nombres que aparecen son el de la modelo Naomi Campbell, el del actor Leonardo DiCaprio, la actriz Cameron Diaz o el científico Stephen Hawking. Los nombres que aparecen pero que bajo ningún concepto están relacionados con abusos a menores son el de Donald Trump, Michael Jackson y el Papa San Juan Pablo II. Estamos ante más de 900 páginas que, a falta de ser analizadas en su totalidad, relatan un terror vivido por muchísimas menores en Estados Unidos.